Amigos de Cuadratín, qué gusto saludarles, un abrazo para todos. El próximo martes 3 de septiembre se va a realizar en la ciudad de León, Guanajuato, la ceremonia de inducción de la decimosegunda generación del Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Este recinto de los inmortales que tiene su sede en la ciudad de Pachuca. Ahí está el balón más grande del mundo, 40 metros de diámetro, en cuyo interior se rinde homenaje, reconocimiento a los hombres y mujeres que han trascendido en la historia del deporte más popular del planeta. Es además este Salón de la Fama del Fútbol Internacional motivo de orgullo para todos los que nos gusta el fútbol. Es el único en el mundo reconocido y avalado por FIFA. Ni siquiera la FIFA tiene un Salón de la Fama donde existe un órgano colegiado que año con año se reúne para elegir a quienes ingresarán a su interior, a este Salón de la Fama, quienes serán electos generación tras generación. Existe la Liga Premier, por ejemplo, la Liga Italiana que tiene su Salón de la Fama, pero a nivel mundial no existe otro recinto más que este que se encuentra ubicado en la ciudad de Pachuca. El único hasta el momento con el aval y el reconocimiento de la FIFA. Esta décimo segunda generación está llena de talento, tanto en el apartado de la categoría del fútbol mexicano como en el plano internacional, al igual que las anteriores, pero tiene una característica particular. Hay un reconocimiento que sin quererlo, en lo largo de la votación se fue dando hacia los arqueros, hacia esta ingrata y especializada posición en la cancha la de portero, seguramente la posición más ingrata en el fútbol. Serán seis los arqueros de dieciocho, de dieciocho reconocidos, dieciocho figuras que serán investidas al Salón de la Fama, son seis arqueros los que ingresarán. En el plano del fútbol mexicano hay mucho talento, está Antonio Naelson Ciña, Rodrigo El Pony Ruiz, Carlos Salcido, Ricardo Peláez, el arquero Hernán Cristante y Omar Bravo. En el plano internacional, esta generación llama muchísimo la atención y ha puesto el foco, el foco de atención sobre la ceremonia del próximo martes a las siete de la noche en la ciudad de León, Guanajuato, tanto de la prensa como de los aficionados a nivel internacional. Andrea Pirlo, finísimo, este italiano. David Beckham, de pierna privilegiada, un hombre de gran talento y que recientemente acaba de ingresar al Salón de la Fama del Fútbol de la Premier League. Juan Román Riquelme, uno de los grandes mediocampistas, de los grandes volantes, talentosísimo que ha dado al fútbol argentino y además ídolo indiscutible de Boca Juniors. Iván Zamorano, quizá el futbolista chileno más trascendente, brilló en Italia y también en España con el Real Madrid, incluso llegó a jugar en México, llegó a jugar en México con el América. El argentino Diego Pablo Simeone, actual técnico del Atlético de Madrid y el arquero José Luis Chilaver. José Luis Chilaver, que revolucionó en su momento, forma parte de esos locos de la portería que dejaron los tres palos para convertirse en un arquero goleador. Una gran figura a nivel internacional y aquí destacaría yo a Oliver Kahn, este arquero alemán, figura del Bayern Múnich, figura también de la Champions, figura en las Copas del Mundo, campeón mundial y el único arquero que a la par de ganar el campeonato del mundo ha recibido el reconocimiento del Balón de Oro como mejor futbolista en esa misma Copa Mundial. Estas son las figuras en el plano internacional que estarán recibiendo su reconocimiento el próximo martes ingresando al Salón de la Fama. En los decanos, aquellos futbolistas que jugaron al fútbol de la década de los años 60 hacia atrás, están Jaime Belmonte, arquero, por cierto nacido en León, Guanajuato, y Walter Ormeño, un peruano, una de las grandes figuras internacionales que ha llegado al fútbol mexicano, también será reconocido. Y también en los decanos en el rubro internacional, el arquero alemán, Sepp Mayer. En el fútbol femenil, Esther Mora, por el apartado del fútbol mexicano, y en la categoría internacional, Christine Lilly. Son 180, con estos 18, las figuras hombres y mujeres que ingresan al Salón de la Fama del Fútbol Internacional con sede en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Allá estaremos el próximo martes para presenciar esta ceremonia y, por supuesto, traerle lo mejor de lo que ahí pase en esto que deben orgullecer al fútbol mexicano, la décimo segunda generación del Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Hasta la próxima, amigos de Cuadrati. Pásenla bien.